En la Delicia de Maite cocinamos tortillas de patatas con pisto y queso. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que vamos a hacer es pelar, lavar nuestras patatas y cortarlas como normalmente hacemos para hacer una tortilla. Yo lo hago en cuadraditos. Esto vamos a hacerlo con todas nuestras patatas. Le ponemos un poquito de sal, mezclamos y freímos. En un bol ponemos nuestro huevo con un poco de sal, mezclamos, añadimos el pisto, que en mi caso es que me había sobrado. Volvemos a mezclar. Como veis, esta es una receta de aprovechamiento. Añadimos nuestras patatas fritas y nuestro queso, que lo hemos cortado en trocitos. Y volvemos a mezclarlo todo. En una sartén añadimos un chorreón de aceite y añadimos nuestra mezcla y hacemos una tortilla como normalmente hacemos. Primero por una parte y luego cuando esté casi hecha, le damos la vuelta y lo hacemos por la otra parte. Y aquí tenemos nuestra tortilla de aprovechamiento. Hemos aprovechado un poco de pisto que no había sobrado. Y así sale esta tortilla. Rica, rica. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Gracias. 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 Gracias.